de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca, y desde entonces no se le había visto en público al gobernador, solo en enlaces de video. Hoy se le vio en el Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, dijo estar bien, de buenas, anunció incluso que se va de gira por varias ciudades de los Estados Unidos, por Canadá en las próximas semanas para buscar inversión, y cuando le preguntaron por qué andaba desaparecido, así respondió. He sido muy cauteloso y muy cuidadoso en no caer en las prácticas que se están dando en otros estados de la República, donde ustedes saben, han caído en delitos electorales. Imagínense estar yendo a supervisar obras, que es parte de lo que estábamos haciendo, y ahora resulta que te la estén endosando como delito electoral. Si ya están presentando denuncias, dice que por tarjetas para promover alguna candidatura que no tiene nada que ver con la entrega de recursos, se ha enrarecido mucho el tema político en el país, no queremos abonar a eso. Bueno, pues al gobernador también se le vio en el restaurante Don Elías, ubicado en la zona norte de la ciudad, allá de Ciudad Victoria, se tomó fotos con los comensales, platicó con ellos, incluso le dijo a un medio de comunicación local que es un perseguido político del gobierno federal. Ahí temprano, la asociación también de gobernadores del PAN envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que le solicitaron por resolver a fondo la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero votado por los diputados federales. Los gobernadores del PAN argumentaron que es fundamental determinar las competencias que tienen los estados y la federación. En el mismo sentido, se pronunciaron los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes pidieron a la Corte evitar el centralismo, pues que el centralismo vulnere a los estados. Sobre esto, el gobernador García Cabeza de Vaca dijo que el tema de su desafuero ya concluyó en lo que compete a las autoridades de Tamaulipas, pues entre ellos, por supuesto, el Congreso del Estado pidió que la Suprema Corte resuelva de fondo para que no se repita esta situación de incertidumbre cuando la Cámara de Diputados, la federal, pues quita el fuero a otros gobernadores y las constituciones de estos estados no estén listas para enfrentar esa disposición. Mientras eso pedían los gobernadores y el propio García Cabeza de Vaca, por la tarde se conoció que el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró que la controversia impulsada por el Congreso de Tamaulipas se desechaba porque el Congreso de Tamaulipas cumplió con sus facultades constitucionales de no homologar la solicitud de desafuero solicitada por la Cámara de Diputados. En el ejercicio de su plena autonomía, procedió como consideró que correspondía y decidió no retirar la protección o inmunidad procesal penal, es decir, García Cabeza de Vaca nunca perdió el fuero. El ministro González Alcántara dijo que el fallo emitido no tiene nada que ver con las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas y argumenta textualmente, existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su encargo. Bueno, ya veremos qué decisiones toma la Cámara de Diputados en todo caso, si estabais alguna controversia. Bueno, después de conocerte este fallo, el gobernador de Tamaulipas tuiteó de nuevo, la Suprema Corte resolvió que no existe materia para una controversia constitucional, la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde definitiva y última instancia al Congreso de Tamaulipas, ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo. Aquí parece que punto para el Congreso de Tamaulipas. ¡Gracias!